El motivo por el que Corina Larsen habría partido el corazón del rey Juan Carlos, según Pilar Eire. El regreso del rey Juan Carlos a España es un rumor que cada vez toma más fuerza. Hace más de un año que el emérito se exilió por voluntad propia en Abu Dhabi, la tierra que lo recibió, ya que su mera presencia causaba muchísimo revuelo en su país. No es para menos pues el rey Juan Carlos se buscó solito los problemas. Fue su escandaloso movimiento de finanzas el que acabó por romper la confianza del pueblo en la monarquía. Inmensa tarea queda sobre el legado del rey Felipe y la princesa Leonor. Sin embargo, otros problemas también afectan la imagen de la corona. Se jactan de profetizar un catolicismo íntegro y transparente, pero las deslealtades del rey Juan Carlos fueron en vereda opuesta a los preceptos de la religión que tanto defiende. Su romance con Corina Larsen saltó a la prensa para profundizar aún más su imagen. Siempre hubo rumores en torno a Juan Carlos de Borbón y sus múltiples compañeras por fuera de la reina Sofía. Pilar Eire, especialista en prensa real, habló sobre esto en su columna de la revista «Lecturas», recordando el tiempo en que Corina Larsen dejó planchado el corazón de Juanito por un motivo más que válido. Por sus infidelidades con varias mujeres y en esa época tenía 75 años. Allá va la razón la periodista experta en asuntos reales con conocimiento de causa. Bien sabemos que el rey Juan Carlos quiso casarse con Corina, le pagó hasta un piso y tantas cosas más que luego la periodista denunciaría públicamente. Hoy el regreso del rey Juan Carlos significa muchas cosas, en su mayoría negativas para la corona. Es cierto que está solo, que a su edad lo más lindo sería estar con su familia y los que lo quieren a pesar de todo. Las fiestas de fin de año se acercan cada vez más. Será cuestión de tiempo para ver nuevamente por aquí al rey más infiel de todos. Las fiestas de fin de año se acercan cada vez más. Gracias por ver el video.